Y Pablo Reyes acerca de la campaña Deja tu huella, lo vemos. ¿A qué se dedica Anima? Bueno, nosotros somos una institución educativa que lo que buscamos es generar un puente entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo mediante esta modalidad que se llama formación dual, que la aplicamos en programas de bachillerato dirigida a jóvenes de contextos socioeconómicos vulnerables de forma tal que puedan tener la motivación para terminar el bachillerato y extender sus redes de contacto, tener una primera experiencia laboral cuidada mediante las prácticas formativas y desde ahí tener una inserción social mediante el trabajo de calidad en áreas como administración y tecnología. Estamos justamente ahora en proceso de inscripciones, o sea que los jóvenes pueden ir a nuestra página web y conocer para poder anotarse para hacer el bachillerato dual el año que viene en Anima. Contanos de qué trata la campaña Deja tu huella. Bueno, Deja tu huella es un movimiento que queremos instaurar a nivel nacional y esta es como nuestra primera iteración un movimiento que lo que busca es poner a la educación en el centro de atención en el mes de agosto. Es una campaña de recaudación, un movimiento de recaudación omnicanal, o sea por parte digital y también física que hemos creado junto a Pablo Reyes y todo su equipo creativo y no solamente para beneficiarnos desde Anima sino para que seamos varias organizaciones que nos beneficiamos y trabajamos juntas. Durante todo el mes las personas pueden colaborar, digamos, ya sea por la página web de la campaña y también por Montevideo Shopping y Tres Cruces. Pablo, contanos cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es justamente apoyar la actividad que realizan estas organizaciones. Se requieren muchos recursos y esta campaña lo que hace es genera un grupo de organizaciones civiles que trabajan intensamente para niñas, niños y adolescentes en Uruguay con el foco de justamente educarlos, ¿no? Las herramientas necesarias para que tengan una mejor educación y obviamente más oportunidades. Lo que genera esta campaña justamente son herramientas a través de una web, por ejemplo. Cualquiera puede ingresar, tanto personas como empresas, que es dejatuhuella.com.uy. Pueden ingresar allí y colaborar con un sticker virtual cuyo valor es de 100 pesos. Con 100 pesos un pequeño aporte hace una gran diferencia, ¿no? Entonces es muy importante que la gente conozca las organizaciones y conozca la obra de las organizaciones. Y esta es una gran oportunidad para eso, ¿no? Para difundir lo que estas organizaciones hacen, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para sumarse? Lo primero también es replicarla, ¿no? Difundirla, reconocer y bueno, año a año nosotros queremos que más organizaciones sean beneficiarias, que más personas, y eso depende de cómo nos vaya este año, de cuántas personas y empresas puedan colaborar, porque también es interesante que las empresas pueden colaborar. Pueden comprar stickers y regalarlos a sus colaboradores. O sea, las personas pueden colaborar comprando stickers en materia de shopping, en Tres Cruces, también por Mercado Libre tener su sticker físico, y también pueden comprar un sticker virtual por la página web de dejatuhuella.com.uy. Muchísimas gracias a los dos. Por favor, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Excelente.